WebOS ha hecho su segundo debut en CES, pero ahora no bien en un smartphone, como lo hizo en 2009, sino en una televisión de LG. La compañía coreana adquirió a HP este sistema operativo en febrero de 2013, aunque originalmente era de Palm, que lo vendió a HP hace cuatro años. La interfaz de WebOS muestra en pantalla todos los tipos de contenido y entradas al televisor. Dicha interfaz se controla con un pequeño dispositivo llamado control remoto mágico. Se usa como un ratón para seleccionar en el denominado lanzador, un carrusel de iconos que se desplazan de izquierda a derecha, lo que quieres ver. La LG Store es el punto desde el que descargar cualquier aplicación o juego para la televisión. La tienda también hará recomendaciones de programas en directo o bajo demanda, y también desde ellas se podrán sintonizar contenidos de cable operadores o de servicios como Netflix, Hulu o Amazon. Se supone que la configuración del televisor es muy sencilla. LG ha creado lo que llama Beanbird para dirigir a los nuevos usuarios a través de todo el proceso de configuración. En general, la interfaz parece ser rápida y receptiva, aunque así se ha podido ver en la demo de CES y lo interesante será verla en funcionamiento en su entorno natural. LG no es la única compañía con las esperanzas puestas en el entretenimiento basado en la agregación de contenidos de televisión. Microsoft ha llevado un concepto similar a su Xbox One que también integra contenido en directo y bajo demanda. WebOS llegará al 70% de la línea de Smart TVs de LG en este 2014, si bien su precio aún no ha sido publicado. Es un reportaje de IDG News Service.